Cuando el amor tiene así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carautau rebarvece, el guamatito florece y la soga se revienta Cuando el amor tiene así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carautau rebarvece, el guamatito florece y la soga se revienta Capallo le dan sabana, porque está viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le suelta la rienda, es caballo desbocado Y si una potra lazada, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, y no hace caso a fallecera Y no le obedece a frenos, ni lo para en falsas riendas Cuando el amor tiene así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calentario Cuando el amor tiene así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calentario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana, pues tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca, que lo tiene embarrancado El putro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad